El Códice de FGP es muy parecido al layout que estudiamos el otro día. Oye, ya nosotros le dedicamos una clase de FGP a la primera lámina. No, todavía no. ¿Todavía no? Hoy inicia. Ah, claro, asociamos la lámina equivalente del Códice de layout con esta imagen. Claro. El Códice de Feyerbar y el layout parece casi dibujado por la misma mano en Feyerbar y con todo es mucho más delicado en su trazo. Es un Códice Mixteco. De nuevo les digo, es un Códice Mixteco para público, ecléctico, preferentemente náhuatl. Por eso se puede leer muchos otros elementos de náhuatl. No obstante, tranquilo, evidentemente la razón Mixteca por el estilo en general se nota. Este Códice tiene, se resume en esta lámina. Es un Códice que describe, es un Códice teológico, describe cuestiones que pasan, bueno, el mito de la serpiente plumada, de Cholo, de Zacaropis, etc. Y se resume en esta lámina. Esta lámina es un cosmograma. Mauricio le llama cosmograma porque finalmente es un diagrama cósmico. Es el diagrama del corte horizontal, no del corte vertical. El corte vertical está implícito pero en la perpendicular. Es decir, lo que vemos en el plano es el corte horizontal. El corte horizontal se asocia con el número 4. El corte vertical, en cambio, ¿con qué número se asocia? Con el 3. Con el 3. Y de ahí que la pirámide sea su símbolo. Es decir, en el plano tiene 4 puntas, pero en el lateral tiene 3 puntas. Es un triángulo. Y tiende a buscar punta arriba y abajo. ¿Por qué el 4 se asocia a lo horizontal y el 3 a lo vertical? Se podría justificar desde el punto de vista astronómico, ya que el hecho de que la eclíptica, el sol, digamos, se mueva en un sentido, establece dos rumbos y por posición otros dos. Establece cuatro rumbos. Pero también hay una cuestión psicológica. Por eso una mesa de cuatro patas nos parece más viable que una de tres, aunque realmente no lo es. ¿Ves? Es decir, también hay una predisposición psicológica para organizar el espacio en el cual nos desplazamos en cuatro partes. En cambio, el espacio en el cual ascendemos en tres partes. La ascensión la dividimos en tres partes porque nosotros mismos tenemos un 3 aquí con nosotros. Y ese 3 es, por un lado, todo el mundo subconsciente que sabemos que está ahí, porque se manifiesta de cuando en cuando. Por otro lado, todo el mundo consciente. Y por otro lado, todas las aspiraciones que tenemos que hacen un supraconsciente. ¿Ves? El tiempo nosotros lo relacionamos con el número 3. Porque a la experiencia humana el tiempo tiene tres estados. ¿Cuáles son estos? A la experiencia humana. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ver el tiempo como una dimensión objetiva, tal como vemos en la tercera dimensión, entonces lo asociaríamos con el 4. Y aquí encontramos un factor psicológico. Asociamos el 4 con lo que percibimos. Y el 3 con las causas, con lo que no percibimos directamente. Pero sí recibimos sus efectos. ¿Ves? Nosotros no vemos ni el pasado ni el futuro. No lo estamos viendo. Solo estamos viendo el presente. Y eso ha sido siempre. No importa el momento en que vivamos. Siempre estamos viendo el presente. Luego, pasado y futuro son inferencias que hacemos. Nosotros entonces asociamos el 3 con aquella dimensión que excede nuestra capacidad de visión objetiva. Nosotros lo vemos objetivamente largo, ancho y alto. Pero el tiempo no lo vemos. Nosotros nos enseñoreamos de las tres dimensiones. Pero el tiempo nos enseñorea. Es decir, el tiempo no lo podemos trascender en tantos limitados al ser humano. En tantos limitados a la percepción humana. Y esto se establece que en todas las culturas de la trata, donde yo sé, el corte vertical se asocia con el tiempo y por lo tanto con el movimiento de las cosas. Con los cambios de las cosas. Mientras que el corte horizontal del cosmos se asocia con el número 4, con la estabilidad, con la tridimensionalidad, con el cubo y con lo que está en la casa. Ahora bien, al mirar el mundo tenemos una dualidad en nuestra percepción. Por un lado nos damos cuenta de que las cosas siguen siendo ellas mismas. ¿Ves? Por lo tanto son iguales a sí mismos. Pero por otro lado, con un poco más de observación, vemos que las cosas nunca son iguales a sí mismos. Por fin. ¿Son iguales o no son iguales? Esa dualidad está en nuestra percepción. Si no la tuviéramos de manera implícita, ni siquiera podríamos hablar, porque los significados de las palabras solo funcionan si siempre son los mismos. Si esta gorra cambia de significado cada 0.1 segundos, la palabra gorra pierde sentido. Pero podemos de una manera intelectual o incluso física darnos cuenta de que sí está cambiando. Entonces, las antiguas culturas trataron de reducir esa dualidad, que es propia de la percepción, sintetizándola, ¿qué tal Luis? En el punto central, en el punto donde se une el espacio, en el punto donde se une lo estático, lo que tiene forma, lo estable, con lo que cambia, con el dinamismo. Por eso, en ese punto central, pintaron el signo de Olin. Este cosmograma es muy similar al de la Piedra del Sol. En la Piedra del Sol se ve mejor, identificamos mejor el glifo de Olin. Pero aquí también lo veis con estas corrientes de sangre. No forman una cruz, forman una suástica. Se entrelazan. Diciendo que ahí todo se transforma, ahí las condiciones del espacio y del tiempo se unen, y uno da origen a otro. Esto es una forma también de los mesoamericanos de resolver un tercer elemento de nuestra percepción. Por un lado vemos las cosas como similares a ese mismo. Por el otro lado las vemos en cambio. Pero, en tercer lugar, y detrás o por encima de todo esto, también nos damos cuenta de que hay una unidad. Intuimos que los cambios, que las apariencias y las esencias, que lo que cambia y lo estático, se pueden fundir. Se pueden fundir más allá de las razones. Se funden en qué? Se funden en los actos. En los hechos, en el movimiento, en lo concreto. Es decir, en la realidad. La realidad resuelve esa dualidad. La realidad la vivimos como integración. Una persona que está bajo un ataque esquizofrénico, una persona desintegrada, no ve la realidad como integración. Ok? Ve las cosas por separado. Puede que se pregunte, ¿cómo es posible que yo, que soy uno, vea las cosas por separado? Pero las sigue viendo por separado y eso le produce mucha inquietud. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos en el copograma. Oye, ¿podrías disminuirlo un poco? Vemos nueve personajes. Uno que es resumen de todos los demás. Estos nueve personajes, Mauricio nos ha explicado que tienen que ver con los nueve señores de la oscuridad. Por otro lado, de la noche. Por otro lado, la cruz está hecha de tal manera que sugiere, en realidad es un desdoblamiento en el plano de un volumen, de una pirámide. Si nosotros unimos estas líneas, por supuesto hacemos una pirámide. Ahora, para que estos personajes queden de pie en esa pirámide, ¿qué sentido tiene la pirámide? Hacia abajo. Es el modo que queden de pie. ¿Ves? Por lo tanto, y esto confirma que se trata de la pirámide del inframundo, es decir, de la organización de los nueve niveles del inframundo. Por eso está asociado con el número nueve. ¿Tienen algo que opinar o comentar? Porque si no pasamos a otra cosa. Julio, ¿tienes algo que decir sobre esto? No. Observen la presencia de árboles hacia los cuatro rumbos, los cuatro sostenedores. Los árboles son el concepto del, que los nahuas llamaban tlameme. Tlameme quiere decir cargador. Los mayas le llamaban backup, el cargador, y decían que era como suyo. El cargador es un concepto que aparece en todas partes de la cultura mesoamericana. Es algo muy específico acá. Por ejemplo, aparece en el calendario. ¿Qué cosa es el cargador calendario? Es un elemento que representa al conjunto. Es el idea de un cargador. ¿Ves? Es una representación. En el caso del cosmograma, el cargador es la representación de una de las fuerzas que permite mantener el conjunto. Por alguna razón, los mesoamericanos dijeron que había cuatro fuerzas básicas que se resumían en una quinta fuerza. Y que esas cuatro fuerzas permiten el milagro de la realidad, de la percepción de la realidad. ¿A dónde voy? Nuestra cultura también habla de cuatro fuerzas básicas. Y esto es lo que resulta de un estudio experimental, por ejemplo, de la materia. De la energía. Hablamos de cuatro fuerzas básicas. Que hasta ahora son irreductibles, aunque intuimos que se puede reducir en una quinta fuerza en este caso. ¿Ves? Una fuerza que las abarca a todos. Eso lo intuimos. Y hay mil teorías para probar matemáticamente. Claro, matemáticamente tú puedes reducir lo que quieras si le das a la tiza, al gis. Pero la cuestión es que eso responda a la realidad. Oye, ya van por once dimensiones, han llegado a veintipico dimensiones. Y efectivamente se prueba que todo se puede resumir. Todo se puede llevar a la unidad. Pero ¿dónde? Aquí. En la misma. ¿Ves? La experiencia de unidad que tenemos al interactuar con las cosas del mundo, produce en nosotros un reflejo de esa unidad. Y ese reflejo en términos psicológicos se llama yo, se llama yo. ¿Ves? Mientras tengamos yo, vamos a considerar que toda la fuerza del universo se puede sintetizar. Habría que preguntarle a algún científico esquizofrénico que piensa en el universo. Probablemente llegue a una conclusión muy diferente que la de un científico no esquizofrénico. En otras palabras, yo pienso que los antiguos llegaron a la idea de que hay cuatro fuerzas básicas y una central, por lo mismo por lo que hemos llegado nosotros. Porque estamos perceptualmente predispuestos a hacer ese ordenamiento. Pienso que ese ordenamiento no describe la realidad en sí. Describe la naturaleza y la forma de nuestra percepción. La estructura de nuestra percepción. Hay un principio psicológico que dice que no podemos ver nada que sea esencialmente diferente a nosotros mismos. Pero nada más prueba que el universo no sea esencialmente diferente a nosotros mismos. ¿Ves? Entonces, la ciencia, si va a ser ciencia, debería reconocer esto. Se trata de un sujeto observando el mundo y tratando de explicar el mundo. Por genial que sea su explicación, va a ser más que la opinión de ese sujeto. Incluso lo que llamamos pruebas. Pruebas materiales. Pruebas objetivas. No es más que la apreciación de los seres humanos sobre los hechos. Si somos un poco más finos con esa misma prueba, vamos a encontrar todo tipo de heterogeneidades. ¿Ves? En la Edad Media había cosas que pasan como pruebas que ya hoy no se sostienen. ¿Por qué? Porque somos más finos en los procesos analíticos. Hoy hay cosas que pasamos como pruebas que dentro de 500 años no se van a sostener. Es el principio de la evolución. ¿Algún comentario? Sí. Si cumple con principios lógicos y analógicos, a eso le llamamos prueba. Lo cual no significa que necesariamente lo sea. Tampoco implica que no lo sea. ¿Qué implica todo esto? Que hay que seguir estudiando y seguir investigando y encontrar recursos más amplios para llegar a demostraciones. Las antiguas culturas también se plantearon lo mismo. Los filósofos de las antiguas culturas dijeron, bueno, ¿cómo yo puedo llegar a una certidumbre sobre las cosas? Y encontrar sus medios, ¿eh? Pero esta clase no es ecología. Vamos a seguir hablando de todo eso. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Sí. Este. Oye, ¿podrías leerlo al revés? Porque lo estamos leyendo a la manera nuestra, pero en realidad va al revés. ¿Ese es el codice? Si podrías irte a la imagen, a la última de tu... Y de ahí subimos. Ah, ¿las vas a pasar todas? No, ya las he subido. Órale. Como están viendo, este codice tiene muchos números. Se ha especulado que son números relativos a mercancía. Pero, de hecho, son ciclos calendóricos. Este. Entonces, esa no es la última. Ajá, ajá, ya. Ok. Este. Sí, me gustaría ir a la parte de atrás porque tiene... Tiene unas descripciones teológicas muy buenas. Y míticas. Ah. ¿Es esa? Sí. Sí, sí, sí. Sí. De manera formal, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí hay una pictografía. Ya les dije que las pictografías en este tipo de códices que son eclécticos no se leen linealmente, sino que se leen radialmente. Por lo tanto, aquí el peso de la información está en el centro y se distribuye, incluso de una manera bien gráfica. Se está diciendo que hay un desarrollo radial de este significado. ¿Qué cosa es? Es lo que en Nahuatl se llama Tezcatlipoca. Aparece en un códice mixteco y lo van a encontrar en muchas otras fuentes, no solo fuentes en Nahuatl. Así que aunque...